Hey, muy bienvenidos a todos, estamos en un nuevo vídeo y hoy como estoy viendo estamos con la última carrera de Halloween de este año Vamos a ver que tal porque la miniatura la verdad que tenía muy pero que muy buena pinta así que esperemos que así sea Y que la disfrutamos bastante así que chicos os agradecería muchísimo si dejáis un gran like por esta última carrera del año de Halloween Ya que pasó mañana, ya no es Halloween entonces ya no puedo dar más carreras de Halloween pero vamos a disfrutar esta que sería una araña gigante Como estáis viendo con forma de calabaza, increíble, ya supongo que la habréis visto mejor en la miniatura No sé si en la carrera la podremos ver igual o no sé exactamente tampoco lo que durará Porque ponía que era punto a punto y las que suelen ser punto a punto duran muy poquito así que veremos si tenemos que hacer una segunda vuelta imaginar Y aquí a veces mola, no, gracias señor, vale, vale, ese era buena gente, ese era buena gente Que nos ha chocado y eso ha hecho que pongamos mejor, atención, no, 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 no Madre mía, hemos salvado la carrera, es decir, ahí, ahí yo ya veía un NF, sinceramente ahí yo ya veía el NF Pero menos mal que lo hemos arreglado ¿Por qué poco? ¿Por qué poco tío? Por los pelillos de la araña, nunca mejor dicho Vale, vale, voy a ver en cuanto pueda bajarle un poquito de voz a los cascos porque ahora mismo los tengo y creo que me voy a quedar un poquito sordo Pero bueno, esto ahora lo tendremos que hacer cuando... Aquí, mira, voy a acelerar con el pie, bajamos ahí un poquito Ahí lo tenemos, bueno, con el pie, ¿no? Con la pierna, como voy a acelerar con el pie Madre mía, os imagináis jugando una carrera con los pies Eso ya sería demasiado, demasiado hardcore Vale, vale, me mola esto tío porque tienes que ir muy concentrado, tienes que fijarte muy bien Porque parece que todo está lleno de plataformas Pero en realidad como se... digamos que se camufla bastante bien con el agua Pues hace que sea una liada, pero oye, muy pero que muy bien ¡Oye! Estoy salvando en todo momento la carrera, es decir, ahora mismo el primero y el segundo me podrían sacar ya Es que me la estoy jugando, es que me la estoy jugando Me podrían sacar muchísimo tiempo, pero menos mal que estamos por aquí arreglando un poquito la situación Vale, vale, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, el primero se nos escapa, se nos escapa Joder, y tanto Joder, y tanto el primero como ha cogido la velocidad, pero además el segundo también va Que te cagas, chaval, ¿cómo va de rápido el hombre? Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos, creo que el otro se ha ido por otro lado No, 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 lo ha pillado bien, lo ha pillado bien Vale, el segundo lo estoy viendo, ahora mismo va a ser un lío Y esto es lo que yo me estaba temiendo, que ahora cuando todo el mundo estuviese abajo Y estuviésemos dando vueltas por aquí, iba a ser un No, tío, no, no, no Imposible remontar ya A no ser, no lo sé, no lo sé, no lo sé Pero yo lo veo ya muy, muy complicado Uf, qué cagada, tío, qué cagada hemos tenido ahí Vale, giramos por aquí El primero cuánto me saca Bueno, me saca... Uf, no sé por qué he frenado ahí, pero me ha dado por frenar Y lo hemos hecho bien El primero ya me saca bastante, en teoría Al igual que el segundo No me digas que este ya es el cuarto No, 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 yo creo que ha venido a darme a salud Ah, sí, pues sí, sí, sí lo era Digo, yo creo que este ha venido aquí a chocarme y ya está Es que estoy yendo muy lento, eh La estoy cagando muchísimo en algunos puntos Porque tenemos que ir muy concentrados E intentar hacerlo todo perfecto Vale, vale, por favor, que nadie me choque Por favor, sed buena gente Lo tenemos Lo tenemos Madre mía, que mareo Yo ya me estoy mareando Pero eso sí Mientras más giros tenemos que dar por aquí En verdad el hombre este le ha puesto perfecto, eh Porque esto hace que sea Un auténtico caos El hecho de estar dando tantas vueltas por aquí Y parece que te vas a caer al final al agua Como ese hombre Porque es que parece que de verdad Hay estructura en algún No, tío No he podido girar porque me estaba rascando la cabeza No, 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 no No puede ser No puede ser Joder, con lo bien que lo llevábamos Vale, vamos, vamos, vamos Tenemos al tercero delante Todavía no se nos escapa mucho Pero... Vaya, vaya tela Y digo yo una cosa ¿Podremos volver a subir arriba, tío? Porque a mí me molaría subir A la segunda, a la segunda planta De nuevo para ver la serpiente esta La serpiente, digo La araña más cerca No sé si serán puntos aquí En plan... En realidad estos puntos son totalmente troll, eh Porque... Mira, yo perfectamente iría por aquí Porque parece que es verdad Pero en realidad no, no puede Vale, creo que ya nos va a hacer subir, eh Llámame loco Pero... Ah, no, todavía no Pues... No lo sé Pero creo que ya hemos recorrido todo... Toda la plataforma Más que lo que por aquí ya hemos pasado antes Mmm... Sí, pero por ese lado no Vale, 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 vale Lo podemos adelantar Atención que me está intentando Vale ¡Oh, no, no! Tío, otra vez el rojo Me gusta mucho tu coche Porque va así con los colores del Atlético Y me gusta Pero... Estamos teniendo todo el rato mala suerte con él Nos estamos chocando todo el rato Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver si alcanzamos a este hombre Y por lo menos entramos en la tercera posición Que no estaría mal Madre mía Es como si fuese un parkour Pero que en realidad no tienes que... Mmm... No es tan complicado Pero tienes que ir con la vista muy bien abierta Y eso mola, tío Eso mola bastante Tío, estoy deseando Yo creo que todos Estéis ahora mismo expectantes Porque suba arriba Yo también lo estoy No, no os preocupéis Que estoy deseando llegar A la parte de arriba Pero nada Que... Uy, el de rojo Uy, el de rojo otra vez Vale, el primero ya ha llegado O sea que no No vamos a subir a la parte de arriba Con lo que mola, tío No me jodas Guau, pues este hombre se ha currado Un carrerón Pero no lo podemos disfrutar bien Es decir A ver si puedo ponerme en algún sitio Ya me da igual quedar Eh... Tercero o segundo Segundo ya no voy a entrar, obviamente Pero... Lo que sí quiero es ver si me la puedo enseñar La araña, tío Vale, vale, vale Gracias, gracias Eso es Uy, que puede llegar tercero Atención La tenemos aquí al final Madre mía, chaval No me he puesto a hacer el tonto Es decir, a... A irme a otro lado Porque ha sido un final Ahí tan... Tan justito Que flipa Pues como digo La carrera me gusta Me encanta Pero... Pero qué rabia Que no la podamos ver Bien desde arriba Pues nada, chicos Vamos a esperar a ver cuánta gente Se hace en F Que la cuenta ya ha empezado Y... A ver... Hombre, del segundo Hemos entrado a siete segundos Tampoco ha sido tanto Está bien Está bien Vamos a ver Vamos a ver si alguno se libra O alguno se lo hace Yo creo que... Este hombre se lo va... Sí, se lo va a hacer Se lo va a hacer Y el otro también Va a haber un total de dos en F Porque... Ha sido un poquito Una liada Lo que hemos tenido con este hombre Que también se la he liado yo bastante Con esos choques Pero bueno, chicos Vamos a hacer una cosita Vamos a jugar otra carrera Porque me he quedado, la verdad Con ganas Así que vamos a poner otra Que es de Halloween Que la tengo aquí justamente Que... Que estaba entre esta y esta Entre esta y esta ¿Sabéis? No... Bueno, ahora vais a entender Bueno, chicos Vamos a jugar a la segunda carrera De Halloween En este caso Se trata como una especie de... Eh... Es que he visto Que era como cara de fantasma No sé Era algo extraño Pero a la vez molaba La verdad que la miniatura Tenía muy... Pero que muy buena pinta también Y estaba entre estas dos Eh... Cuatro héroes de las dos Pero bueno Oye, las dos Que leches Zoco, que leches Así que venga Vamos a jugar En este caso Es una carrera de noche Venía puesta así Aunque veo algo complicado El hecho de pasarme todo eso Sin luz Pero... Pero bueno Abriré bastante bien los ojos Para... Para no cagarla Y no liarla Por favor Por favor Pero que salidas A ver, a ver, a ver ¿Os gustan mis NFs, verdad? ¿Os gusta que no termine las carreras? Decidmelo y ya está Joder, macho Último Bueno, pues empezamos bien Me cago en todo Era como... Como la casa del terror Que os traje... Si no me equivoco Fue ayer Una carrera de la casa del terror Que estuvo muy chula Y esta sería algo parecido Pero no del mismo estilo Porque la otra La verdad que estaba súper currada Era por dentro Como si fuese de verdad La casa del terror Si no habéis visto la carrera de ayer Recomiendo que la veáis Porque seguramente que os encantará Eh... Vale Ostras, que curva Ostras, que curva Ostras Mirad Esto es lo que había visto Yo en la miniatura Pero además Había más Es decir No solamente era eso Eh... Renazco No Uf No he renacido de milagro Es decir Ya estaba dándole Menos mal que no es GTA Porque si no Me hubiera tirado del coche Vale Y aquí sería lo de la casa del terror Intuyo, ¿no? Chobal Además hace como un ruido extraño No sé muy bien que será Pero se escucha un sonido extraño Me ha callado un momento ¿Escucháis eso, no? Eso es lo que me refiero, tío Qué guay Vale Ostras, que bien está hecha, ¿no? Ostras, pero qué chula Muy, muy chula Sinceramente, la verdad, eh Buah Si la hubiera hecho más larga la carrera Y poniendo más cosas Esta hubiera sido Una carrera A la que me he puesto primero O sea, que me he puesto primero Vale, vale, vale Chicos, chicos Atención, eh Atención porque no se nos puede escapar Tenemos uno Muy pegado Detrás Y me está cogiendo el rebufo Mirad cómo sale todo el rato Mi rebufillo Se ha caído, se ha caído, se ha caído Se ha caído Vale, vale, es el momento Es el momento, es el momento De no liarla Vamos, Zookito Saca ventaja Porque ahora sería el momento indicado Me encanta esto, eh Qué bien hace la gente las cosas De verdad No sé cómo tienen unas ideas tan Tan chulas Míralo Es que va solo Es decir, es automático A mí me lo estoy acelerando Acelerando Sin tocar nada Así tal cual, eh Aunque voy a tocar aquí un poquito Vaya que la li Tampoco me fío mucho Así que venga Segunda vuelta, chicos Seguimos en primera posición Y ahora es cuando viene la cagada de Zooko Es decir Todo muy bien Ha estado muy bonito Pero ahora es cuando realmente La cagaré Y perderé mi primera posición Y todos, pues Nos reiremos No, pero no Espero que nadie se ría por eso Al revés Tenéis que Que queréis que gane Eso es lo que voy a intentar Eso es lo que voy a intentar Vamos a ver Si podemos hacerlo bien Sin ningún fallo ahora No nos comamos esto Antes porque también íbamos con Con lo del rebufo Del segundo Y se ponía un poquito Más difícil Esta curva me encanta, eh Esta curva no sé que tiene Pero me encanta Vale, aquí entramos A la casita del terror Subimos Pimpa Vale, voy a hacer una cosa No voy a tocar nada Es decir, solamente voy a acelerar A ver si está hecho Realmente bien, bien, bien Automático Aunque si veo que tengo que tocar También os lo digo Le tocaré porque Vamos primero Tampoco la quiero cagar Aquí es donde yo creo que le tengo que tocar Sí, ahí Bueno, igual no, eh Igual no hace falta tocarle Porque te choca justo bien, eh O sea que muy bien, chicos Pues nada, acabamos Bueno, no voy a hablar todavía Vale, chicos, vamos bien ¿Veis? Por lo que no me gusta hablar Vale Cuidado Y acabamos En primera posición Increíble Hemos empezado como el maldito culo Luego lo hemos ido cagando poco a poco Pero, uff Lo hemos arreglado bastante, bastante rápido No sé si habrá NFs Lo dudo Porque las vueltas son muy rápidas La vuelta más rápida ha sido de 54,6 Mirad por lo que me ha quitado la vuelta rápida Yo, 6,55 Y él, 6,41 Ah, no, no, perdón Estoy mirando otro Eh... Ah, no Se ha hecho la vuelta rápida ahora mismo otro Oh, no ¿Qué está pasando? Yo había visto 41 O sea... Ah, vale Que ahora es 51 segundos Hombre, también lo de ir primero influye, eh Por lo del alcance y todo eso Pero qué vueltón, chaval Qué vuelta más rápida Eh... Dejame un segundo que mire Porque en la descripción de la carrera Ponía el récord Y no sé yo si este hombre A ver un momentito que lo miremos Voy a mirarlo un segundo Porque ponía algo en la descripción de récord Eh... Récord era 47 47 47 Vale, vale, vale El récord era 47 Pues oye, no se ha quedado tampoco tan mal De poder hacer un récord, eh Ostras, flipa Qué guay Pues nada, chicos Espero que os haya gustado esta última Ahora sí que sí Carrera de Halloween de este año El año que viene Tendremos seguramente que más El récord al final Ha quedado en 51 Y ha habido un total de 2 NFs Ha habido una persona que se ha salido de la carrera No sé si es que la han expulsado O qué ha pasado Pero el caso, chicos Es que espero que hayáis tenido Un muy buen Halloween Os deseo a todos que lo hayáis pasado genial Que seguramente que sí Que... Por cierto Si os habéis disfrazado de alguna cosita Pasadme fotitos por Twitter Si tenéis alguna que otra foto Para ver de qué os habéis disfrazado este año Que estaría muy guay verlo Así que ahora sí que sí, chicos Espero que os haya gustado Si ha sido así no olvidéis de votarlo Suscribiros para no perder ninguno Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!